Ocho hombres que integran las fuerzas especiales del INPEC son los encargados de custodiar a Luis Alfredo Garavitos alias La Bestia, violador de niños y asesino en serie, quien permanece privado de la libertad tras haber confesado el crimen de 172 menores de edad y se encuentra hospitalizado en un centro asistencial de mayor nivel en Valledupar. Los uniformados llegaron procedente de Bogotá y la misión es controlar los motines y evitar los secuestros de visitantes de este preso considerado de alta peligrosidad. Garavito fue diagnosticado con leucemia, un tumor invasor en la parte conjuntiva izquierda, elefantiasis y otras patologías que fueron detectadas tras la realización de varios chequeos médicos. Desde este martes, Garavito se encuentra internado en el Hospital Rosario Pumarejo de López bajo estrictas medidas de seguridad. De acuerdo a los informes de la Fiscalía General de la Nación, Garavito asesinó a 172 menores de edad. De estos, 138 tienen fallo condenatorio, 32 están en instrucción, uno en apelación y uno está para sentencia. Sin embargo, el organismo judicial cree que fueron más víctimas debido a sus propias confesiones, ya que a mediados del mes de agosto del 2003, admitió haber asesinado a otras 28 personas, entre los cuales se encuentran 23 niños y 5 adultos. Entre estos últimos, se encuentra un limpia botas y la suma total sería de 200 víctimas. Bailman Mensajerías y Domicilios Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas, teléfono 581-5016, Whatsapp 302-277-07 Bailman Domicilios y Consignaciones Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí, la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledor. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utiliza su servicio.